O sea, que aparte de que él me oculta, que él tiene una niña, hay motivos de por qué él no ve a su hija y yo no lo sé. Ya, pero ahí no nos podamos meter, porque ahí a veces hay problemas entre los adultos y a veces el hombre se equivoca, a veces la mujer se equivoca, a veces los dos se equivocan. La situación. Y ahí yo no podría decirle nada, compadre. Si usted no la puede ver, lo encuentro triste por usted. Pero yo considero que yo... Solamente quiero decir que yo no dije exactamente no la puedo ver, yo dije no la veo con la frecuencia que quisiera, porque vive un poco lejos de mí. Claro. Simplemente, pero cada dos semanas yo voy, la recojo y yo la tengo conmigo. Ah, que yo la tengo. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. Eso no es un problema. Es que a veces sucede que, tú sabes, que esto, que la pensión... No, y la relación con la madre es excelente, yo no tengo ningún problema con ella. Qué bueno. Yo la... Nosotros hablamos por mensaje de texto un día y al día siguiente tuve una cita y le comenté. Durante la conversación le comenté. Bueno, quizás son esos pequeños detalles, Jorge. Creo que eso exactamente es un pequeño detalle, pero es de lo que cuando tú estás de realmente interesa en la persona, tú dices, bueno, vamos a trabajar con esto. Muchas gracias. Bueno. Hoy es la noche de las sorpresas, Navi. Respira profundo, paciencia. No, yo estoy sudando. Que tienes un nuevo flechado el día de hoy. Hay un nuevo flechado para Navi. La gente murmura. A ver, a ver, a ver, a ver. Está bueno. ¿Está bueno? ¿Pía? Está bueno, está bueno. ¿Quién está ahí? No. ¿Te puede parar? ¿Te puede parar? No te acuerdas de ese interés que pasó, velo como una nueva puerta, te quiero conocer sin ningún compromiso. Y lo único que te pido es un second chance, un café, listo, no te pido nada más. Es la primera vez que ella está así. Admitelo, admítelo. Es que te quiero matar. De donde se trata, de donde se trata. Mínimo estás reaccionando diferente a lo que estoy haciendo y eso es lo que quería lograr, que te abrieras. Eso. Y lo estoy logrando. Navi. Ahora depende de ti. Es que él sabe la respuesta. Yo la sé, pero tú la puedes cambiar. Él la sabe, él la sabe. Él te está pidiendo una segunda oportunidad para conocerse. Navi, yo creo que tú tienes un café y platicarlo en privado ahora de otra manera. Ok. ¿Es tú? Ok. Ok. ¿Un cafecito? Sí, vamos, un café. ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Ahí va! Me sigue enamorando. ¿Qué es eso? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice?